Nueva video reacción, gracias por seguirme, recuerda escucharme en vivo a través de Mix 104.5 Santo Domingo KB 94.7 para todo el Cibao Santiago, la Vega Mosca, todo el Cibao y también a través de Ritmo FM para Atlantic City y Vailan, así que un placer para mi Luis Nicorporán y quiero que ustedes disfruten esta video reacción que le tengo, descarguen mi aplicación ahí debajo, le deje el link. Esto es de un artista muy querido en Santiago, como yo sé que esta reacción la verá mucha gente, yo voy a hacer el estreno hoy a través de radio de esta canción en KB 94, necesito que todo el que esté escuchado, el que ve esta video reacción sintoniza la emisora, que voy a recibir un par de llamadas de allá del Cibao. Se llama como lo soñé, Flow Mafia, vamos a darle play a esto, bien, bálvaro, jet privado y de todo, pero nivel de video, coño, pero que ápero, vaina blanca, clean, el blanco es un color que refleja la pureza, eh. Ok. Que comienzan su carrera allá en el Cibao, pero hay muchos más, para que ahorita no se mequillen los otros, cuidado. Dios, bien de entrada en este trap, viviendo la vida como me lo soñé, ni yo mismo puedo rimarlo, déjame darle atrás. Si ustedes notan, Flow Mafia entra en contratiempo, por eso yo mismo no pude hacerlo a tempo, él entra antes del instrumental en contratiempo y se monta arriba del instrumental. El video es de Fronting, parece, porque él está hablando de cómo lo soñó. Hay un jet, vaina dinero, ahí vimos un grupo de lassis o babies que estaban de compra y se estaban montando en el avión. Ok, vela, él está viviendo la realidad, el sueño de todo ser humano es tener una vida confortable, estabilidad en los negocios, estabilidad en su carrera, en el amor, tener una buena mujer, una familia. Ok, vamos a escuchar el chanteo de Flow Mafia, durísimo, es talento de allá de Santiago. Y yo siempre trato de apoyar en lo que pueda los talentos del Cibao, que tienen una calidad increíble. Ahora vengo, como estoy transmitiendo el show para allá, a través de KB 94.7, de 12 a 4, voy a apoyar mucho a los muchachos de allá, que estaban como solo, porque es lamentable que muchos me han dicho que las emisoras del Cibao no los apoyan, pero llegó Papas Radio. Así que todo el que sea de allá, coménteme y escríbame por Instagram, Luis, y estaré activo que voy a hacer el estreno en radio de esta canción hoy. Vivo la vida cabrón, los cuadros me llevan en dron, soy jefe como el capón, maricón no le gustó. Bueno, lo que va a Flow Mafia un poquito, el rapeo de él siempre es agresivo, este trap tiene unos colores, me gusta. Me imagino que esto lo produjo Gastón, que ha hecho ya canciones y Emi Luciano de él. Tiene como ese color de Flow Mafia, lo que siento el chanteo más down, como más bajito, más tranquilo. Luchas que llegan al buzón, los discos pasan del millón, de tanto que tengo, ya pronto seré vecino de Donald Trump. Yache, de tanto que tengo, ya pronto seré vecino de Donald Trump. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, además un empresario próspero, que ha llegado a ser político y tiene una influencia grande en todo el mundo. Bueno, ya hoy es presidente de la nación o una de las naciones más grandes del mundo, con eso le digo todo. Y él dice que va a conseguir tanto, que será vecino de Donald Trump. Bien de video. Señores, a pesar de todo, ponen una historia. Pues ellos pueden curarse solamente utilizando el jet, vaina fronting, el aeropuerto, donde están. Pero ponen a mujeres de forma que se pueda crear una historia de lo que él está hablando. Ilustrarlo con lo que le gusta a los tigres, que son las mujeres, ponerla en el pampaneo. Yo tengo si cariño encima en la azotea, por si me chotea, como Manny Machado el contrato más caro y el que más batea. Yache, tengo gente en la azotea por si tú choteas, como Manny Machado el que más batea. Estoy dándole la traducción rápida a mí de que mujeres bellas. Modelos 1A que resaltan y le dan el nivel que necesita el video, sin quitarle mérito a las modelos que salen en los demás. Pero esto hace el video más atractivo, más llamativo. Incluso en otros lugares se le da un respeto a las mujeres que aparecen ahí en la escena. El coro está bastante simple, no es un coro complicado. Viviendo la vida como me lo soñé. Está sencillo. ¿Y quién no quiere vivir la vida que ha soñado? Pregunta, papá, reacción. ¿Quién no quiere hacerlo? Pálvaro, bien de cortes, instrumental, bien de cambios. Yo creo que Flow Mafia, señores. Un tipo con tanto, tanto talento. Debería estar dentro de los primeros números ahora mismo de artistas dominicanos más destacados. Porque su música tiene una calidad de pinga. Busquen, soy el favorito de los capas. Busquen el remix y esta canción. Qué tema que está duro. Cuando yo quiero escuchar vainas duras en mi guagua, yo pongo ese tema. Soy el favorito de los capas. Busquen eso, van a fundir, fundir. ¿Combinaron el avión? Déjame ver si aparece otra escena del avión. Ok, más para adelante. Sí, aparece más para adelante, supongo. El mismo color del carro es del avión. Blanco, la mainita combinación. Se intentaba en diciembre, me siento del Papa, pero sí con el Vaticano. Se intentó el presidente que tengo que ahora elegimos a quien le da. Oh, coño. Ahora tiene que elegir a quien le da. O sea, eso se lo da la pegada, la fama, el dinero y la estabilidad. Pero cuando un hombre dice, yo le voy a dar fulana y le da, es porque el tipo está bien. Eso no tiene que ver y que con belleza y vaina, cotorra y que el tipo tenga su feria y esté bien. Digo, hay mujeres que se quieren cotizar, pero créame, de que caen, caen al final. Mucho dinero contamos, nunca le bajamos, a mí no me hable de tiro, cada bala te llenamos. Díaz, nunca le he bajado. O sea, sigo en el joseo. Pro Mafia tuvo como una pausa, pero me gusta que a pesar de todo se mantuvo activo en Instagram. Viene y arrasa con este video en cuarentena. Con mucha calidad de esta canción, como lo soñé, bastante, bastante calidad tiene. Soñé con ser millonario, después de grande lo cumplí. Mucha gente dirá, Luis, ¿y por qué tanto énfasis en lo del dinero? Señores, el género urbano, no latino, el género urbano en todas las esferas se caracteriza por decir yo tengo. Frontean con talento, pero muchos también lo hacen con dinero y lo que han obtenido. Entonces, ¿qué hace de Flow Mafia? Aplicarlo también y es un desahogo de él. Una canción que posiblemente no sea su historia, pero que quien la escribió dijo, oye, yo soñaba con estar bien y me está yendo mejor hoy. Uf, en la calle rumoran de mí, o sea, están hablando de él, del sonido que está teniendo, de su música, llevándolo a su carrera profesional, que si está así, que nunca le baje. Que siga trabajando. Los cortes del instrumental están durísimos. Llaman la atención porque no te cansa. Se acelera. Viviendo la vida como me lo soñé. Oiganlo ahí. Aperísimo. Creo que Flow Mafia regresa al juego de la manera más fuerte posible porque tiene una buena canción que ha regalado. Les pido el apoyo a todos ustedes, que apoyen, que compartan esta video reacción, los que son del Cibao. Escuchen el estreno hoy a través de mi show, el show de Luini Corporal Mix 104.5 Santo Domingo y para el Cibao, KB 94.7. Escúchenlo porque es de ustedes Flow Mafia y necesita el apoyo de ustedes, su gente. Quiero escuchar quién produjo la canción. Flow Mafia, repito. La mayoría de sus canciones es producida por Gastón y Emil Luciano. En esta ocasión no sé si la hicieron ellos. Flow Mafia. A ver si lo dice. Ok, vamos a ver si lo dice un chis más adelante. Me gustó la colorización del video también. Está bastante aperísimo. Cuando ven aquí no lo dice él. Mira, casualmente no lo dijo. Bueno, el que sepa, me lo comenta y lo deja ahí en la caja de todos los comentarios. Gracias por haber visto esta video reacción con Luini Corporal.